¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Salve María, hoy nuestro Señor entra en una barca y el evangelista dice, San Marcos dice, al atardecer. O sea, al atardecer significa que ya iba a ser de noche. Por tanto, nuestro Señor entra en una barca y delante de la tempestad, Él comienza a dormir. Tempestad de noche. Y nuestro Señor duerme tranquilamente en la parte de atrás del barco. Y los discípulos comienzan a agitarse, comienzan a tener miedo, tanto así que nuestro Señor les dice, ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Nuestro Señor estaba con ellos. Nuestro Señor estaba en aquella barca en la cual ellos iban. Sin embargo, ellos tuvieron miedo. Cuando nosotros entramos en épocas históricas como en la que estamos, de noche, y no solo de noche, sino con tempestad, evidentemente nos puede entrar miedo. Nos puede entrar inclusive un pavor terrible, pero no tenemos que preocuparnos porque en esa barca de la verdadera iglesia católica está nuestro Señor, aparentemente durmiendo. Pero veamos la actitud de los discípulos. Ellos se fijaban más en las olas, en la tempestad, en el viento, en la noche, en sus deficiencias, en sus problemas, y pocos se fijaban que el Redentor estaba con ellos. Entonces, nosotros en esta noche de la historia, en esta tempestad terrible en la que nos encontramos, inclusive cuando pasamos por alguna tempestad y alguna noche individual, nosotros tenemos que buscar dónde está nuestro Señor. ¿Por qué? Porque solo en Él encontraremos reposo. Tenemos que dejarnos llevar por la calma y el reposo de Él. Nuestro Señor no estaba pensando en amistades, no estaba pensando en cosas del mundo, no estaba pensando en futuras dificultades. Él está tranquilo, durmiendo en aquella tempestad. Con esa confianza nosotros vamos a recurrir a Nuestra Señora, que ciertamente está en esta barca de la historia, de la iglesia y de cada uno, pidiendo a ella que nos conceda toda confianza, que inclusive, si hay que ir a dormir al lado de ella, durmamos con toda tranquilidad, sabiendo que es ella y que es Nuestro Señor los que nos van a guiar en medio de todas las tempestades de nuestra vida y de la historia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.